¿Qué tal chicos? Buenos días, mi nombre es Cristian Alvarado, voy a ser su maestro en el taller de diseño industrial y a continuación les voy a presentar a su maestra. Bueno, mi nombre es Elizabeth Abrahan y también soy maestra de diseño industrial. A continuación les vamos a presentar algunos de los proyectos que realizamos durante todo el ciclo en el taller. Gracias. 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 Hola. Soy Fátima. Estoy terminando el tercer grado de secundaria. Mi laboratorio de tecnología durante estos tres años fue confección del vestido de industrial textil. Aquí he pasado muchas emociones al aprender a bordar, a coser, a ir a los concursos. Lo más bonito de aquí es que se puede diseñar y confeccionar la prenda que nosotros queramos. Al tener nuestra prenda terminada es lo más bonito que podemos hacer porque vemos como de una idea se va transformando en una hermosa prenda que podemos usar. En este momento estamos ayudando a la profesora de artes, ya que en la infraestructura del ciclo escolar presentará un número de mambo. Veamos lo que están haciendo nuestros compañeros. Aquí vemos a mis compañeros que están ayudando a confeccionar las faldas. Ernesto, Soledad, Hugo, Rosy e Irvin. Como compañía extra tenemos a Fernanda de Segundo que está terminando su prenda. Hola, soy Soledad. Estamos consiguiendo, bueno, como ya acabamos nuestro proyecto de cada año que yo he trajo esta ciudadera, ahora le estamos ayudando a la maestra de artes a hacer unas faldas, una presentación de un baile. Hola, Hugo, saluda a la cámara. ¿Qué tal, Irvin? ¿Difícil la falda? Algo. ¿Cómo va, Rosy? ¿Ya mero termináis? Sí. Ah, muy bien. Tres. Hola, maestra. Hola, Ernesto. ¿Cómo vas? Bien, Excelente. Ya casi terminó la falda. Ah, muy bien. Gracias. Sure. Tres. Hola, soy Fernanda de Segundo C y, bueno, estoy haciendo vestido y quise hacer este vestido, pero en colores más alegres. Está quedando así. Y la falda todavía me falta. Tres. Hola, Dulce. ¿Qué tal? ¿Cómo va este vestido? Bien, maestra. Bueno, en el taller de industria de vestido e industria de vestido, convención de vestido de industria de vestido, hicimos diferentes prendas. Una de ellas fue la primera, nuestra bata, el grado del primero. En el segundo, una pijama, nuestro uniforme, tanto nuestra chesarilla como la falda y nuestro pants. Y el tercero era una prenda personal, entonces pues yo ya terminé mi vestido. Es un vestido de ceremonia, ¿verdad, Dulce? Sí. ¿Y qué tal te costó trabajo? Pues más o menos. Ya lleva varillas y todo, ¿verdad? Es un vestido en toda la extensión de la palabra. Gracias, Dulce. Nada. Hola, soy Berenice y estoy por concluir el tercer grado de secundaria, en el cual confeccioné varias prendas como este vestido de ceremonia. El modelo que me gustó tenía un escote en forma de óvalo a la espalda, pero me sugirieron que lo hiciera en forma de corazón y este ya me gustó mucho. Este, ya nada más me falta ponerle los roches de gancho aquí para dar por terminada mi prenda. Además de haber realizado otras prendas como una sudadera y una pijama. Bueno, esta es mi última prenda y la concluí con mucha satisfacción. En el laboratorio de confección del vestido e industria textil adquirimos habilidades y destrezas para bordar, coser a mano y en máquina. diseñar, trazar y crear infinidad de prendas como blusas, vestidos y pijamas, pantalones, chalecos, sudaderas y accesorios como bolsas de mano, collares, aretes, etc. Practicamos valores como la responsabilidad, honestidad, solidaridad, empatía, entre otros, para saber conocer, saber hacer y saber ser. También elaboramos prendas y accesorios con materiales de reciclado para cuidar el medio ambiente. Aquí no hay límites, cualquier prenda que imagines la puedes hacer realidad. Te invitamos a ser parte activa en esta labor porque confección del vestido e industria textil es tu mejor opción. ¡Suscríbete al canal! jada jada woman jada 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 ¿Y cómo conectamos ese muñeco? 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 ¿Y cómo conectamos ese muñeco?